Muy buenas, soy Sergio Gaming y hoy les traigo un nuevo video para el canal. A continuación veremos una pequeña recopilación de lo que va de la nueva temporada con grandes momentos de diversión, buena jugada, mejor no digo más. Al final del video, si te ha gustado, no olvides dejar su like y suscribirse. Sin nada más que agregar, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está volando el healer a mi idea? ¡Está volando! ¿Denuncia? ¿Denuncia hermano? No, 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 espérate que no me entré hermano. ¿Video YouTube, denuncia? Oh, me dieron el aire Ya, pero vamos a matar a este lado Ya, aquí viene esto, ¿no? Cuidado Ya, uno que se muere, creo Se quitó 10 de vida Hácelo, hácelo, bueno, hácelo Ay, ya estaba abajo el culiao, boy Hermano, mira, había un noob, había un noob ahí ¿Había un noob? Quidado loco No lo matí, no lo matí Qué loco, el noob culiao Sí, weón, quedó mirando al cielo, diciendo que chucha Avanza, avanza, avanza Lo está recuperando, creo Avanza, hermano, avanza, avanza Buena ¿Lo he revivido? Sí, hermano Tienen balas de fusil Sí, ven, apúrate Espérate Espérate que... Espérate que vamos a estar manzana No Hermano, ahí, aquí en noob, en noob están En noob están, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, están en noob No Tengo un minigun Los destrozos, ¿y tú le dispara ahí? Dale, uno Dos, tres Tengo tres balas ¿Qué hago con esta cosa? ¡Hermano! ¡No me lo quite! ¡Mala golpe! ¡No! ¡Me voy a rematar! ¡Rinatu! 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 ¿Qué pasó aquí, papu? Llegué un poquito más abajo, pero estoy Es lo mismo Hermano, tenés cohete Pa... No, no tengo Ya igual Toma, hermano, toma, toma Lo vais a ocupar al lado ¡Le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Uy, lo mate! Mataste a los dos, güey ¿A los dos? ¿A los dos? Hermano Muchito ayuda ¡Ven! ¡Uy, cochino! ¡Lo maté! ¡Ven! 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 ¡A los dos! ¡Ven! 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 ¡No le doy! ¡Ven! ¡Ven! un escopetazo si yo baje al otro hermano no creo que es pal palo ah ya ah 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 ah